Buenas tardes amigos del país, sean bienvenidos a Viajala Noticias. Comenzamos con el desarrollo de las informaciones, lo más destacado hasta este momento. Noticia justamente de últimos minutos, un choque múltiple que afectó al menos a una decena de motorizados. Dejó este jueves varios heridos en la zona de Achumani, quienes ahora son atendidos en la clínica del sur de La Paz. El hecho de tránsito se produjo según reportes preliminares en la calle 35 de este barrio, muy cerca del complejo deportivo de Club Diestrongues. En redes sociales se informó de un fallecido, dato que sin embargo no fue confirmado oficialmente al menos hasta las 15 horas con 30 minutos. En el lugar hay una parada de volquetas y camionetas y que prestan el servicio de traslado de enceres y carguío de agregados para construcción. Efectivos de la unidad de bomberos llegaron al lugar para prestar los primeros auxilios. Hay varios vehículos abollados, entre ellos minibuses, que aparentemente prestan servicio de transporte público. Vamos a actualizar esta información durante nuestra programación.